Huracán en coordinación con el Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario Intradec estamos en esta noble causa de recolectar sangre para poder ayudar a la población o los pacientes en este caso que necesitan de tal. Como salud sabemos de que este es un acompañamiento muy importante ya que lo que nosotros promovemos es la salud y claro que nosotros estamos queriendo ayudar a la población que necesita de esta de esta sangre por eso es de que vamos buscando a todos estos estudiantes, profesores, trabajadores para poder llegar a la meta que ellos necesitan. Donar sangre es un acto de amor que se hace por las personas que necesitan de sangre como por ejemplo están las personas que las mujeres embarazadas las personas que padecen de algún cáncer necesitan es necesitan este de algún tipo de sangre que como nosotros o población o estudiantes tenemos el derecho de dar o donar sangre para apoyarlos con su salud. Los estudiantes no han apoyado no nos dicen que no claro tienen sus incógnitas o sus dudas pero siempre y cuando pues tratamos de aclararse incluso cuando ya pasan acá para el test de pregunta, signos vitales y la prueba de hemoglobina que determinan si pueden donar verdad. Siempre Huracán se ha caracterizado por por el apoyo incondicional que nos brinda tanto al Banco de Sangre como el Ministerio de Salud verdad esperando cumplir metas acá en Huracán y las metas que nos dan durante estos 10 días.